A mi me dicen el andariego, porque me ven aquí o allá En la cama que esta noche duermo, no vuelvo a dormir jamás Yo con nadie hago convenios, y nada me hará cambiar La mujer que a mi me quiera, debe amarme rapidito Porque hoy si me ven con ella, mañana soy sus suspiros Por eso no llevo penas, y no amargo mi destino No le doy mi amor a nadie, vivo como un pajarito Y cuando llega la noche, alguien me lleva a su nido Y cuando llega la noche, de alguien soy su consentido El dinero no me importa, ni él tampoco es mi amigo El estómago se llena, con lo que hay en el bolsillo El que gana es el banquero Que lo cambia por recibos Ya de muerte me han amenazado Algunos que dicen que aquí son las fieras Pero no le temo ni al diablo, ni al fantasma de la sierra Solo le temo a mi Dios Los temas son pura lengua No le doy mi amor a nadie, vivo como un pajarito Y cuando llega la noche, alguien me lleva a su nido Y cuando llega la noche, de alguien soy su consentido